Esta vecina de la partida No se ve a alguien ahí en la mano Yo mato con Franco, estoy mejor que Franco Tengo una isla de Franco tirador Si hay alguien que quiere venir a jugarle después de modo creativo Mejoro las gallitas de Franco tirador ¿Puedo hacer creativo? ¿En el indiverso? Un saizé en el caer En el desierto En el desierto Que me encanta ¿Te haces directo Fox? Si Si, está en directo, está en directo, está en directo ¿Cuántos espectadores? Estoy en directo Lo mismo poco Todo en el chat, Vicente, por favor Mi computador lo está ocupando mi hermana Y el celular se me descargó No podré verte Eh, eh, eh ¿Alguien me puede dejar luz? Porque aparecí arriba del todo y no tengo luz Alguien me da Alguien que hace 5 minutos para ayudarme a hacer luz Cómo esец Yo, 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 yo Estoy sin arma, tengo unas pertinentes de la zona guard, que es el que me quiere ayudar Menciona Instagram, Twitch, Twitter, Youtube, Facebook, Whatsapp, Mix, Eroble para ver mis redes sociales Aquí estoy con uno, ayuda por favor Tiene escopeta y yo no tengo arma Mando de juego si quieres continuar con canal Pues que alguien me jugaba otra vez la misma partida No, no, no ¿Pero quedaba alguno de los nuestros vivos? Sí Veamos Ay, perdón, pues me espero en el audio Vea, vea, me hicieron unos viernes y después hicimos un... Pensaba que había un... Porque después hay otra partida, entonces ahí seguimos jugando, ¿ok? Ah, no lo sabía Yo es que la primera vez que jugué me pasó lo mismo, amor, y... Es que es la segunda vez que juego, ¿no? A este modo ¿Tú pensaste que había una ropa? ¿Tú pensaste que había una ropa? ¿Tú pensaste que había una ropa? Eso es de hoy Ah, vale, gracias Juan Manuel No, no voy a celebrar Por favor. No, solo el mundo entero. Solo la galaxia. De lujo. ¿Eres tú? Mira, dos galaxias. Pox, ¿puedes hablar? Estoy hablando. Hola. ¿Se me juncha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Denle todo listo para ir al gol! No, las galaxias. Falta una galaxia. ¡Galaxi! ¡Dal exclusivo! ¡Pox, soy malísima! ¡Listo, ponte listo para jugar! Si estoy haciendo un mando, os reventaba todo, pero es que... ¡Pues qué! ¡Ya, pues yo es listo! ¿Ya has escuchado los patines de los desafíos? ¿Cómo? ¡Oye! Si está bailando la... Ya, listo, está muy todo. No he escuchado, perdón. ¿Cómo es esta? Sí, yo he tenido los patines de los desafíos. Pero es que hay este raro. Ah, no, aún no, tengo aún no. De hecho, no tengo... ¿Quieres que te ayude? Sí. Si sacamos a uno, podíamos jugar... ¿Cómo te llamas, porrón? Pájelo, me lo hago en otro juego, ponen... En modo asistencia. ¡Sumo 5! Dice... Por ciento, mírame también en Twitch. Bueno, a jugar, bueno, igual. No apoyas mucho. HTTP siglo 2. ¡No es cierto! Jugaré lo mejor que pueda, ¿vale? Por favor, no me arrepentéis. Te reviento por el capo, porque yo... Te vas a arrepentir. Hagamos su equipo hasta... Hasta que no quede nadie. Solamente nosotros. Ah, vale. Si haces eso, me conectaré en la Play y abusaré de ti. Hay creador alcapullo. ¿Este no es? ¿Código? Fox... Barra Baja Mar. Barra Baja Mar. Joder. Yo le he pegado activado, tío, que si acaso, si me envían... No tengo excusa, porque si no se aparecen una araña en vuestra cama. Ojalá me enviaran pavos para usar los códigos, porque no puedo usar los códigos, porque no tengo pavos. Fox, Barra Baja Mar. Apenas tengo 100, apenas tengo 100 pavos. Fox. Código Fox en la tienda, tío. El mejor código del mundo. ¡No, a ver, Fox! Fox, si alguno lo tiene. Y si me pones el código Fox para dejar más puesta palma, me voy a dañar la cama. ¡Eh, ha aparecido en el aire! Sí, a mí también me ha pasado a Dios. Dile adiós a tu vida. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Sí, porque cuando aparecí no podés hacer nada. Solo esperad que te maten. ¡Patiado! ¡No, no, no! No, no. ¡Patiado! ¡No! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Mataste. ¡Más poco de alma! ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¡Puera por eso! ¿Quién me ha matado? Me conecto en la play y le reviento Espera un momento, ahora vuelvo Espera un momento, esperen Me tengo que ir a la zona Oh, veo a una galaxia Hola, galaxia Voy a pico Galaxia, me estoy siguiendo Toma, toma, toma Me mató un galaxia ¿Por qué no me mató? Galaxia, ese tipo no me mató No, tú me mató No, tú me mató Dos de vida Ahí toma escudo, ahí toma escudo Ahora vuelvo un momento Me he salvado, ¿eh? Me he salvado Me he salvado por los niños ¿Quién es el último que queda? Creo que es el último ¿Vos? ¿Aquí lo mataron? Sí, sí, a mí ¿Te mataron? La bananita, mírala, mírala Oh, no sabía ¿Queda ese? Ah, no, no, queda uno todavía Ya, queda ese nomás Si te lo matas Sí, 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 sí Me falta poca vida Me falta poca vida Me hizo una forma Mira nomás Tu a dos, ¿sí? Hola Fox, soy el príncipe Simo de frigo, loco Hola, sí, me acuerdo de ti Un saludo Y pone trampa y sabe que no se lo va a comer, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se lo come? Me manda todo el futuro, te acepto Con dos de vida ¡Ole! ¡Aplausos! 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 si quedas el team conmigo es que yo no estoy llamando ahora estoy jugando fatal yo estoy jugando, yo estoy jugando conmando pucha me sacaron la peor arma alguien me ayuda porque aquí alguien me va a matar el tiro es que me lo veo decir es el niño que me mató el dinante ehhh, ¿cuál de los galaxi quieres hacer team? yo no puedo hacer team porque se me ha bogeado el juego y no me ha dejado el dinero aquí viene un galaxi aquí viene un galaxi donde donde bro no viene cada team viene pura gente mala no madre es mala, ni madre es que me quiere matar ni madre es que me quiera matar mira está haciendo puros team ahí ala curame, curame corre al cabombis primo no ahora en por otra vez no se, espera puedo intentar conectar el mando ahora vuelvo no aquí viene uno ¿quién es que viene este? no aquí yo pim 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 Te voy a banear, ¿eh? ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Listo! ¿Tú de dónde saliste? ¡Tú! Me tenés y me mataste ¡Ah, tú lo sabías! ¡Tú sí es súper malo! ¡Me conté eso! Es... malardo, como tú dijiste ¿Tú? Y a suerte se me mataste ¡No te pagues, por qué el otro lado! ¡No me mataste! ¡Por qué se mueve a cualquier lado! ¿Ceo es algo debo? había una futbolista en la mía genera era yo tú me deletaste muchísimo yo no fui el que te mató porque yo tuve cero siempre me dejaste muy tocado y yo no te di ni un disparo yo era una futbolista y mi enga y despues tu y despues dici tu ya 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 te fui a ver y alguien te dejo retocado si la futbolista en versión negro no entiendo una actitud y yo te maté mira este niño está jugando con todo una partida de roca y la primera ganada y la segunda y la vocación que ibas a dejar youtube por qué porque tengo que devolver el pc con el que hago los streams entonces porque lo pagaste en cuenta y no porque me lo dejó un amigo y me la pedí otra vez que se devuelva y no tengo miedo y por qué no hace el directo en el play como haces el directo y lo manejas con el fórmula naaa jaja eh el reto es que esta en la oiga quien es? ah es el que estaba antes No, no matéis a la Galaxy con capa La Galaxy con capa Hola Galaxy, hola Galaxy, sos amigo, sos amigo Galaxy, mátalo, Galaxy, mátalo Salto Galaxy Bien Galaxy, mátalo Mátate a la Galaxy, que es un poco Sí, sí, Galaxy No, chao, ahí te voy, muerto Para toda la vida Te vanía, amigo Te dije, ya, hola Galaxy, quieres ser un amigo y tú me quieres matar Te vanía, amigo Más de otro, el otro, por espalda Te maté una banana Una banana, una banana Te mató una banana Te mató una banana ¡Aquí viene a cuánto mate! Mataste a la Galaxy inocente Es que yo le dije, ¿Quieres hacer mi amigo? No, no, porque él estaba encontrando, obvio que no quería hacer su amigo No, que no, que yo no era, era el joven, el NPC, yo soy inocente, yo soy la víctima Es que son iguales, es que son iguales, es que son iguales, porque tiene la de mi vacío Pero el que lleva una patineta soy yo, el inocente Es que no me dejan ver su espalda porque después me empiezan a atacar el tiro El que lleva una patineta de mochila soy yo, ¿vale? Yo llevo una patineta ¿Y el que llevo una capa? Yo soy el visitor, si querís, si te busques O el sentido como dice alguno, alguno dice el visitor y otro es el físico ¡Mira! Apúrate 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 Ya no volados Tengo la partida de ropa y quedé Foss, tercero Foss, que da tercero mío, ¿tú perdiste antes que yo? Sí Por suerte y yo Ay, mierda Solo por uno te gané Ay, no salió yo sin querer Yo te iba a matar Foss, pero al final otro me robó la kill De miedo Se elegí retocado y el otro se vino a matar yo como no era mi kill Bueno, yo estoy escuchando a todos peleando entonces voy a hacer algo que nadie sabe Es el que no os matéis porque es el inocente, que soy yo Al otro si queréis lo matáis Yo estoy aquí viendo al que me mata siempre Ahí me está viendo, que me está viendo Yo Toma el muerto por mi Casi atraviesa, casi atraviesa ¿Fod sigue en la partida? No, me salí sin querer Acabarla Ya, 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 ya salimos después Yo con esto estoy aquí rodeando porque aquí hay un bug donde podéis subirse a la plataforma y aquí yo me quedo y así me maté a dos digo a uno, no sé cuando me maté digo, me maté a uno dale, no me mates futbolista, qué latín no estás futbolista, me lo voy a matar dime ¿quién fue el que me disparó? ya sabes que tengo un francotirador que quita dos cientos de vida ya lo vi que hay una futbolista ¡Bien! ¡Headshot! 105 ahora dejo que se lo coma la zona así te decidas y directamente te parece bien ¿Quién? tan chique por mientras veo como se matan uno entre otros no más porque soy un dios ¡Ah! genial todo es contra mí, muy bien una bananita no hay igual quiero matarme la bananita me la voy a matar ¡Ah! pero la espalda no se vale y me han sido me gato un maldito nub me mató una banana no, gato un maldito nub de la espalda maldito caramelito por la espalda porque los caramelitos atacan puro por la espalda y mira sí, pues el caramelito está limpiando a la banana ¡Mira, ya está encima, encima! y la bananita es así ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! y te está bailando ¡Chino! ¡Pot! me voy a salir para que juguemos aunque íbamos a jugar una partida más ¡sálganse todos los que quieran jugar con el pot! ¡No, no puedo creerlo! ¡Sálganse los que quieran jugar con el pot! ¡Yo no puedo salirme! ¿Cuándo se salió? ¡Ah, pot! ¡Hola, pot! ¡Jone, tonto! ¡Jone, tonto, sal! ¡Sal de aquí! ¡Salte! ¿Y todos los otros niños se fueron? ¡Alan, prueba! ¡Ahora puedo jugar un escuelrón! ¡Viva allá! ¡Hola, Otaku! ¡Hola, hola! ¡Jose, tonto, sales! ¡De eso que juguemos! ¡Viva allá! ¡A ver! ¡Viva allá! ¿Ya se va por el momento que esperamos? Usa el baile del licone, el baile del licone que me gusta. Que no, que mejor de si hasta. Que malo, tal. Porque él es un otacho. ¡Pum! 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 ¡Oye! ¡Oye! Oye, el que tiene la china exclusiva. Baila el baile del... ¡Ese! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hablo! ¡La ceniza, Timmy! ¡Añado, ¿vale? ¡No! ¡Tú me vas a odiar! ¡Hosé tanto! Apúrate, estamos pegándose Hola Perfect timing, bro Listo Juguemos todos los ciertos zonas Desconectamos, ¿no? Perfect timing, bro Ah, ¿fue? Si Saca, yo sé, porque se desconectó Las dos Hace lo LK Ya fue una Digo, listo, para que seamos Y de una y otra Hombre, no sabe que nada Ya pongan listo Va Oye, no estoy viendo mi directo Que me sale el zorro con la cabeza de calavera Ostia Oye, ¿quién está en directo? ¿Quién está en directo? Fox barra baja Mark Hola, pero... ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántos suscriptores? Mira, mejor, miralo tú, dímelo tú A ver, pero dímelo Fox barra baja Mark Trece mil y algo El que tiene los que tiene el Mazmello 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 ¿Quién es el baile? Ah Les no ¿Tiene el baile de Mazmello? Les no No, pero tengo este baile Eche baile Vale, mire un Oye, ¿alguien está viendo el directo? Has llegado a los dos mil Has llegado a los dos mil Pues a mí me faltan ya pocos para los dos mil Pero eso sí A mí me faltan ya pocos No, baile el baile que me guste si no puede ser A mí en mi último directo no me dejaban de ver... Quien se ha quitado ya Mira, yo voy a comenzar Yo voy a comenzar en un directo Joder Voy a comenzar para el canto ¿Quién está en la que le dé listo la... Ya te voy a decir hola Bombardera brillante Bombardera brillante, ¿verdad? Bombardera brillante, dale listo Y la gatúvela, dale listo ¡Llorito! ¡Todo! Muy bien, Nelfros YouTube XF Pablo, dale listo Hola Nickbot Pablo, dale listo Hola, YouTube XF Espero que te suscribas y les un like Que es mayor y mayor Mía, la locura que va a ser Ya, 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 no, pero... Mía, la locura No, vámonos, vámonos No, 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 no Vamos, ¿y tal nosotros o más gente? Geray, salte e invítame, porfa No sé, creo que estamos lo único ¿Cuántos somos en total? Vale, ¿qué sí? Juegas mañana J, pégame Pégame ¿Alguien sabe...? ¿Alguien sabe...? ¿Alguien sabe...? ¿Qué número de gente somos en el grupo? ¿Quién te dice que el número de gente de personas es del grupo? Y si... ¿Por qué mierda van a te ver? ¿Qué? 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 Mira... Mira mi escuela Corta la... No, eh, eh, llena el hijo de... Guen... ¿Geray salte? ¿Es una cuenta registrada desde el E7? ¿Geray salte? ¿Invítame, porfa? ¿De R7? ¡No me deja saltar! ¿No me deja saltar? Vino... ¿De modo creativo? Sí, lo que... Somos 14 desde el E6... ¿Tienes el líder con el grupo? ¿Fox? Si ¿Esto en Sudden me vas a hacer más directos? Bueno, estoy mirando a ver si... Si los hago con la PS4 y ya está Yo voté por eso en el Discord ¿Qué te dirá? Están listos para matar En la votación A ver ¿Alguien me deja lutear a esta escopeta, porfa? Yo estoy feliz con mi escopeta Por lo que estoy diciendo que con mis lanzas de... Si ven a los iconos no lo maten porque es malo Iconi, ¿qué hacemos? Sí, yo estoy mal de bueno Estoy viendo a Fox, otra Fox ¿Por qué te llevas conmigo? Mmm, pues... Yolanda... ¡Eh! ¡Eh! ¡Te ha caído un prigmo! Que ya se pasa de mi amor ¿Que te llevas conmigo? ¿Qué te llevas conmigo cuando te bajas? ¡Quédate! ¡Mais pirimiqui! ¡Mais pirimiqui! ¡Mais pirimiqui! ¡Mais pirimiqui! ¿Ves cómo sale mi nombre cuando me matan? ¡Una menos! ¡Tienes pirimiqui! ¡Mais pirimiqui! ¡Mais pirimiqui! No, ahí me ponía a Fox, me has matado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Es del libro! ¡Oh! La bombardea oscura ahora el taco, ¿no? Y ahora estás tirando todo ¡Ojo de la cara! Sí, 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 no ¡Qué me sabe! ¡Y así, chifafío, que dos! ¡Por favor, no, no, no! ¡Muy, todo! Te voy a hablar con dios ¡HTCP siglo 2, barra 3, barra 3, barra 3, barro 3, barres, 3, barres, 8, barra, 5, barra ¡Alerta, Motaku! ¡De los que ni se duch! ¡No! ¡Alerta, Motaku! ¡Ay, ya! ¡Ahhh dame un consejo para ganar este confía en tu sentido y 1 yo voy a confiar los que están viendo el directo gracias maldades Se arma ahí. Odio al Tinti. No, no. Me ha matado ya tres veces. ¡Te gilito ya! ¡Ven, vas con ti! ¡Ah! ¿No bajabas a mí? ¡No te dime la jornada de locura! ¿Cómo no? ¡Cómo no! ¡Solta el Tinti! ¡Foxyam, Foxmark! ¡Viva! ¡Frivoloco XTS! ¡Ah! ¡Horas visualizadas! ¡20,75! ¡Corazones ganados! ¡1980! ¡Llamando a amigos al directo! pero no con la cabeza de mala suerte en la cabeza yo no porque no tengo pero que es este equipo es un normal no le de no le dispares me ha dado un tiro en la cabeza a alguien y escucho el eco por ahí el icono no me cago en un matemático del matemático matemático me sacrificé me sacrificé y se mataba a pico no me quiso matar a pico pero bueno la gente es así es gilipollas 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 ¿fox? ¿tú estás jugando? me ha matado ¿a ti te hacen extremely nighting? no, no, no nada ¿fox una pregunta? si ¿tú puedes hacer partidas privadas? si ¿por qué no vas a hacer? porque siempre que las hago una vez se une yo sí yo me uno pero yo me quiero unir pero siempre quedamos 3 o 4 en plan y jugamos una pancha aflo a todos éramos 16 y de golpe somos 4 un día sabroso que tienes que hacer un par de esas cuando tú te metes a la tormenta y te interesa daño jugamos creativos jugamos también a isla porque así lo otro no va a molestarnos no hola hola vale, por mi vale es gilipollas es gilipollas si eh, ¿cuántos suscriptores tienes? milipicos milipicos si, los milipicos ¿puedo hacer una pregunta? ¿por qué no tienes tanto esto? ¿y por qué nadie va a tu directo? porque como tengo la tienda 24 horas mucha gente se suscribe para ver la tienda entonces mucha gente se mete un minutillo en la tienda y se va ok claro y como dejo la tienda 24 horas pues hay veces que a lo mejor a las 10 de la mañana se conecta un montón de gente solo para ver la tienda porque se acaban de despertar y no les apetece encender el ordenador o encender la play para ver la tienda y dicen va pues me voy al directo del Foxmark que total tiene la tienda puesta siempre ¿la tiene 24 7? con el ordenador si claro con la play no lo puede hacer por eso digo que para mi canal será un un gran cambio gente que se meterá a ciertas horas y dirá uy no está en directo ¿qué pasó? un malo y de hecho hay gente que ni siquiera me conoce y como se conecta yo que sea a las 5 o 6 de la mañana cuando yo estoy dormido se han suscrito solo por ver la tienda ¿cómo no se murió? y después cuando me conocen y ven que juego con subs y tal pues... y digo hostia tal y se siempre veía la tienda pero de golpe vi que juegas con subs y digo si si ah ah yo quiero jugar una partida privada para que me dejes de meta un i7 270k tengo que jugar una partida privada porque ¿por qué? ¿por qué no haces una partida privada? ¿hacemos una partida privada? a ver si llame una ah igualmente también os digo que en las privadas no cuentan los desafíos no 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 salimos no salimos no salimos no salimos y jugamos una privada pero fuck que se me ha cargado el teléfono eliminamos esto por favor te quiero jugar una partida privada pues va insente insente agregas mandadme solicitud me voy a ir a tu grupo y me dices el código porque se me ha descargado en el chat si escribís duos ok os sale la clave la región y todo es que no puedo escribir rápido no 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 no